La Navidad sin ti Andan por ahí Tal vez en este mismo instante Alguno de ellos está Enfrente de ti Siempre están aquí Su principal misión Es confortarnos y animarnos a seguir Angelita Vamos a ver si aprendiste la lección Decías que yo era... ¿Qué fue lo que dijiste? Ya se me olvidó No, no te creo Los niños tienen muy buena memoria Yo no No Creo que aún no has tenido suficiente ¿Sigues pensando lo mismo? Pídele perdón Es que me enseñaron a no decir mentiras Y yo no hice nada malo Solo dije la verdad Comandante, quisiera hablar con usted Qué bueno que llegaste temprano Porque yo también tengo cosas que tratar contigo Sí, 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 ya me lo imagino Felipe ha estado conspirando en mi contra Eso ya lo sé De lo que me acabo de enterar son las razones que tiene para hacerlo ¿Qué te hace pensar que Felipe tiene algo en tu contra? Porque me amenazó con acabar mi carrera de policía íntegro Mire, no quiero hacer un chisme de esto, mi comandante Y no creo que la mejor manera de ventilar esto sea ante una autoridad como usted Es un asunto muy delicado Ustedes dos son compañeros de patrulla Y creo que debo estar enterado si las cosas andan mal entre ustedes Qué bueno que lo entiende, comandante Esto es muy grave Felipe me quiere quitar a mi mujer Ahora vas a ser chamaca insolente Te vas a arrepentir de provocarme delante de las demás Bueno, sí, él habla Ay, ve, doña Isabel Qué sorpresa Ay, usted perdone por hablarle tan temprano, señor Darro Pero es que no pude dormir de la emoción Sí, sí, la entiendo perfectamente, doña Isabel No dejo de pensar en mis pequeños De imaginarlos ¿Por qué no me mandó la foto que me prometió? Tuve un problema Tuve un problemita muy pequeño Fíjese que la foto se me veló Pero le haré llegar otra, doña Isabel No, 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 ya no se moleste Salgo lo más rápido posible para ir por ellos Ya ve que estamos muy retirados Pero, oiga, no puedo aguantar las ganas Y pensé que a lo mejor usted podría dejarme hablar con ellos por teléfono Por lo menos con la mayorcita Ya se deberá de entender, ¿no? Yo preferiría que se conocieran en persona Que el primer encuentro fuera emocionante Que fuera lleno de amor Ay, señor Darro Con todo el dinero que le voy a dar Y usted no me puede cumplir un pequeño capricho Bueno, mire, qué casualidad, ¿eh? La niña acaba de entrar, sí Y está aquí a mi lado Se la voy a pasar, ¿eh? Permítame un segundito Ya me hablé con esta señora O te va a costar muy caro, ¿me entiendes? ¿Quién es? Es la mujer que será tu mamá Así es que mejor te la vas ganando desde ahora Anda Ya le va a hablar, doña Isabel, ¿eh? Usted entenderá que, pues, la pequeña está un poco desorientada Por, pues, las circunstancias por las cuales se está pasando Ay, ya quiero escucharla Se la paso, ¿eh? ¿Es cierto que tú vas a ser mi mamá? Ay, criatura de mi vida Es lo que más deseo en este mundo No sabes las ganas que tengo de conocerte en persona Yo también Me caes muy bien Te oyes como una señora muy buena ¿Cuándo podré verte? El día de Navidad estaré contigo y con tu hermanito, mi amor ¿Está él junto a ti ahorita? No, pero creo que a Rodito le va a gustar mucho conocerte Bueno, eso sí, tú no nos vas a golpear con tu cinturón Como el señor Barro, que nos pegaría fuerte ¿Cómo es una drogosa? Señora Isabel, espero que no le haga caso Si mis pequeños tienen una sola señal de maltrato ¡Una sola! ¡Una sola señal! No solamente no le pagaré Sino que lo meteré a la cárcel ¡Tengo influencias! ¡Créamelo! No, no, de ninguna manera Doña Isabel, no le haga caso a la niña Está imaginando cosas Usted podrá comprobarlo Ya ve cómo son los niños Sí, sí, doña Isabel Estoy prevenido No se preocupe, de veras Yo le garantizo que... ¡Créamelo! ¡Tengo influencias! Se lo comprobaré No, no, no tema por eso, doña Isabel Bueno, y qué bueno que a Angelita le cayó bien Nos vemos entonces Sí, sí, sí El día de Navidad Hasta luego Noel El cinturón deja muchas marcas ¡Lárgate! ¡Lárgate de aquí! ¡No te hace que me arrepienta! ¡Lárgate! Usted diga, don Daru Ya te bajaré los unos, chamaca del demonio Ándame con Dios, gordito Y no te me pierdas de vista Avísame por dónde vas a andar No se preocupe, jefecita Ándele ¡Ah! Y recuerda que por la noche Vienen los muchachos Les prometimos la posada Aquí estaré Cuando le he fallado, mi reina Aunque... A ver si le atino por dónde empezar No, vos, mi Pedro Ya te me ibas a escapar, ¿verdad? Si recuerda que yo te voy a ayudar A buscar a los chamacos Ven para acá Ahora que me acuerdo Tú dibujas rete suave Ándale Eso es lo que vas a hacer Una vez lo vi en una película Y así lo hicieron Ay, ya me estás preocupando, hijo Mira, Pancho Tú te quedas con mi jefecita Ella te va a decir muy bien Cómo eran los niños Y tú los dibujas Sí Y después se lo enseñamos a la gente Que le voy a preguntar Ah, ¿tú quieres que haga un retrato De los platicados? Eso Usted me platica cómo eran Y yo los dibujo ¡Sale! Yo mientras voy a la comandancia A ver si el Felipe ya sabe algo nuevo No me tardo Ahí vengo A ver Doña Reini, instígame ¿Cómo eran los niños? Bien chulos Sí ¿Qué más? Pues chulos así nomás ¿Chulos? ¿Chulos así? Sí, sí, ándale Pítalos, Panchito Así, tantos datos Me va a salir bien Para que no huelas feo Feo Rodito Hemos trabajado mucho Pero aquí huele feo ¿Se vieron muy fuerte? No pasó nada Estoy bien Híjole, sí es cierto No tienen golpes Entonces nada más fueron los cintarazos Pero no te vieron la cara ¿Cómo le hiciste? No, yo no hice nada Ándale, no seas así Dinos, ¿cómo le hiciste para que no te matara golpes? Sí, dinos, Angelita Ya supimos que te lo pusiste al brinco al señor Darro Solo le dije lo que pensaba de él Se me salió así nomás Le dijo que era un ratero y un abusivo Ten cuidado con ese señor Cuando se enoja, no se mide ¿A ti te ha golpeado? ¿A qué no? Aquí todos hemos sentido los golpes de señor Darro Por eso queríamos saber cómo lo hiciste Para saber cómo defendernos Yo no hice nada especial Solo confié en mi ángel de la guarda ¿Qué? Mi ángel protector De veras tienes que creerlo Todos tenemos uno El mío me tocó, como todos los que estamos aquí Si existe mi ángel de la guarda es un bueno para nada Nadie nos había contado de los ángeles ¿Tú sabes de ellos? ¿Cómo son? ¿Dónde están? Están aquí, entre nosotros No los podemos ver Pero tenemos que creer en ellos Para que puedan hacer algo ¿Qué hubo las Felipe? Tu compañero sigue sin dar color Ya no es mi compañero Nos pusieron en patrullas diferentes Algo te debe haber dicho de los niños Segurito él fue el que se los llevó de mi casa Lo mismo pienso yo Pero no puedo hacer nada, Pedro El comandante me ordenó no insistir en el asunto de los niños No tengo pruebas ¿Y entonces qué? ¿Qué? ¿No me vas a ayudar? Pues no directamente Tú dijiste que ese cuate es un mal policía Ese es precisamente mi problema Tengo que presentar pruebas Porque José Luis consiguió voltearme la tortilla No, Chale, yo no entiendo nada Tienes que ayudarme Mira, por lo menos dime dónde empiezo a buscar Dime qué hago Tú eres el entendido en eso de investigar Yo no sé ni qué hacer Ayúdame Te anoté varias pistas Empieza por ahí Y luego me avisas cómo te fue Órale Gracias Gracias Son ángeles, nos vienen a ayudar Son ángeles, nos tratan de orientar Saben que en la vida tú te puedes tropezar Son ángeles, te entienden del dolor Son ángeles, que tienen compasión Te observan, te siguen, te cuidan, te aman y te hablan A través de tu corazón Navidad sin ti Solamente